cómo comprar fc point en fc 25 si quieres comprar fc point en fc 25 con tu dinero real en este vídeo te enseñar cómo lo puedes hacer que es muy sencillo yo lo que hago me salgo el menú principal cuando estés en el menú principal como puedes ver aquí tenemos el juego simplemente bajo y le doy hacia la derecha en la última opción que estamos en complementos entró aquí y aquí abajo tenemos los fc simplemente busca el que tú quieras por ejemplo desde aquí y simplemente pues pagarías y así sería